¡Siempre bien, privata! ¡Privata, amigos de RCN! Hoy estoy en Medellín, la ciudad de la eterna primavera, las mujeres hermosas y la comida deliciosa. Y hoy voy a probar el plato más representativo de Colombia, la bandeja paisa. Le damos la bienvenida, aquí a Tatiana Dancova, estamos en Sancho Paisa y la bandeja está lista, le damos la bienvenida a esta localingüista. Tatiana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenida a Medellín. ¿Usted cómo le va con la comida? ¿Buena para comer? Las rosas somos delgaditas, ¿no? Comen poquito, ¿cierto? Sí, sí. Pero aquí le voy a enseñar, prepárese, no pudo haber venido muy llenita el estómago porque le voy a dar la mejor comida típica, prepárese para las coloridas que vienen. Listo. Oye, bandeja paisa. Venga, yo le muestro, eso tiene de todo, chorizo, morcilla, carne molida, ¿cómo se dice carne molida? No, decime. ¿En Rusia hay taja de maduro? No, ¿qué es eso? Venga, para que conozco. ¿Ya lo que le traje a un Gustavo? Bien. La bandeja paisa tiene un montón de ingredientes. ¿11 ingredientes? 11 ingredientes. ¿Por qué los colombianos comen tanto? La razón es algo de cultura. Esto viene de los arrieros, quienes trabajaban los cafetales. Las amas de casa les empacaban esta gran comida para todo un día de trabajo. Y vamos por acá al fondo, y por acá encontramos los fríjoles. Llevan tres horas y media de calado para poder que queden con ese espesor. Y ya vamos a montar el típico, la bandeja paisa. Vamos a cocinar. ¿Usted sabe cuántas calorías se va a consumir? 600. ¿Cómo la bandeja paisa? Ya un mes tranquilito puedo quedarme sin comer. Comenzamos con el arroz, con los fríjoles. ¿Cómo se llama los fríjoles que usted dijo en ruso? Babi. 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 Carne molida, chicharrón, chorizo, la morcilla antioqueña, el huevo frito, el aguacate, la jada de maduro. Una obra de arte. ¿Y eso qué quiere decir? La bandeja paisa, pues. Para mí parece imposible, ¿no? Diga cómo va, Tatiana, si ya tiene indigestión. Cómo va con los frijoles, aguacate y chicharrón. Hola, Tatiana, ¿cómo vamos ahí con esa bandeja? Uy, qué rico. Me gusta todo. Le quedó grande. Esto se llama un carril y nosotros cargamos de todo ahí. A ver, tengo la... Y la cuchara, venga y verá. Nada, yo le ayudo. Yo le ayudo. Nada, Tatiana. Vamos a brindar por Colombia, por Medellín, por la bandeja paisa. ¿Pero qué es eso tan poquitito? No, llénenlo. A ver. Así, vea. Así. Una poma más, una poma. ¡Elo! ¿Sabes cómo se dice? Cómaselo todo en ruso. Mieche y todo. No. Trague, 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 trague. ¡Eso! Se me va a poner gordita, pero así yo más la quiero, porque es que se me asemeja a una de las de bondero. Usted quiere ese chorizo y le gustó la morcilla, eso me hace recordar al jugador Tino Asprilla. ¿Lo vio jugar? Él jugó en Italia y todo. Otra, otra. ¡Eso! ¡Eso es poquitico y ya! Bendito, con razón usted está tan delgadita, mi hija. Digamos que la rusa me pareció que está un poco blaquita. Por ejemplo, aquí las mujeres son así piernonas por el chicharrón. Pero, ¿cómo hacen para comer todo? ¿Cómo hacen para comer? Así, mamita, vea, así, 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 abriendo la boquita grande y ya, si le cae otro poquito, así es que hacen para comerse... Ay, Catiana, no. Como dirían las mamás, Ave María, mi hijita, si usted sigue así, va a quedar como un palillito. Es que nos va a llegar el Mundial y estoy aquí comiendo todavía. Que le diga, Ave María, pues, qué cosa tan sabrosa. Ave María, pues, qué cosa tan sabrosa. Ah, la tenemos lista. Bueno, si está sabrosa, entonces hagámosle otra cucharadita. Ah, usted dice que está sabrosa, hagámosle. Qué flojita para comer, ya vi. Me quiero agüita. Otro poquito y ya, y ya. Nomás. Mamá, vea, no quiere comer, mamá. Tiene otra cucharadita. Amigos, por fin cumplí mi sueño y comí toda la bandeja paisa. ¿Verdad? No, no. Toda, toda la bandeja paisa. Ya probó bandeja paisa la morcilla y el chicharrón. O sea que lleva a Colombia dentro de su corazón. Sea siempre bienvenida aquí a Medellín, Tatiana. Pues probó bandeja paisa. Ya me siento colombiana. ¿Cómo? Ay, es que vamos bien. Están viendo Rusia la colombiana. Sí. ¿Qué kommto? Música 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 CC por Antarctica Films Argentina